Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQVLT Vamos a continuar con la parte que nos corresponde de Soma Si os acordáis del capítulo anterior, estuvimos fuera del mar Dando un paseíto con los peces y con un robot muy simpático que nos iba iluminando camino Y es por ello que ahora vamos a continuar en la parte que nos toca Exactamente no sé dónde ha aparecido, no me acuerdo Creo que estas plusas se llenó de agua, acceso permitido, vale Por lo tanto tengo que ir para arriba Vale, vamos para arriba chicos Bueno, si veis que el pelo lo tengo distinto es porque me lo he lavado, hace mucho tiempo que no Es broma Luego diréis, este tío es un guarro, mentira Me lo lavo una vez al mes Bueno, hemos salido otra vez como podéis ver al mar abierto Y no sé por dónde hay que ir Decir que de día, estoy grabando la primera vez de día para que la luz me pegue de cara Y me podáis ver las imperfecciones mejor Y continuamos Un océano es grande Un océano siempre es grande Vale, perfecto, perfectísimo Caí en un coral que no me deja avanzar ¿Puedo saltar esto o no puedo saltarlo? De verdad Muy bojitas Como os comenté en el capítulo anterior Creo que no hay coleccionables No sé si es decisión de los creadores del juego Pero habría estado muy bien a esconder Pues Por los enormes sitios que tiene este juego Algún Algún coleccionable Alguna Yo que sé Lo que se inventen Estas mentes Pero que la quedas Vale No Y ahí en la torre Vamos a investigar esa torre Otra vez empezamos con la alergia Tranquilos chicos Estoy en proceso de solucionarlo Me tomo una pastilla Contra la alergia Los que Los que tengáis alergia O A cualquier cosa O asma Sabréis lo que es el evastel Evastina en este caso O lo que sea Y sabréis como funciona Entonces dentro de 15 minutillos Más o menos Espero que no me empiece a picar el nariz otra vez Y Podamos disfrutar de este juego Continuándolo Sin que me tenga que rascar Continuamente Luces por todos los lados Luces En el fondo del mar Vale Perfecto Ahí hay una luz Creo que voy por el camino correcto De todas formas No hay otro camino Voy a bajar un poco El micro Ahí Creo que me va a echar a escuchar bien Vale No molesta Perfecto No molesta Vale Peces Poquitos peces Para ser un océano Vale Ya veo la señal De lo que parece ser lambda Y unos metros Vale Parece que estamos llegando Me está deslumbrando bastante El sol Y eso que no hay sol Está nublado Aquí en Valencia Así que No sé si Espera Voy a bajar un poquito Vale Seguís viéndome Vale Perfecto Todo perfecto Tres o cincuenta metros Tenemos que avanzar Hasta llegar Hasta llegar a nuestro destino Nunca me acuerdo Que puede correr este hombre Vale Corramos Atunes O peces En general Luces Nada Por aquí Vale Pues para allá Pues para allá Estoy preparado Para todo Hay que esperar hoy Me he levantado pronto Para grabar este capítulo Lambda Aquí lo vemos Me he levantado pronto Para grabar este capítulo Dije que lo grabaría Ayer por la noche Pero estaba bastante cansado Y aún tengo que renderizar Outlast Los dos capítulos Tengo que hacer Los dos capítulos de Soma Los voy a hacer seguidos Y Ver si funciona la gridbear Si no funciona Empezaremos con el Daylight Vale Otro juego de miedo Y como sabéis Meteré de forma casual El lagario Corre, corre, corre Hostia Esto corre más que Pedazo de basura Bueno Vamos a correr Vale Aún siguen habiendo Bichos de esos No sé lo que son Sean robots Convertidos en personas Robots Que son robots Teoría bastante rara Bueno Continuemos Vamos a continuar La verdad es que te pierdes Es increíble El vasto este Uf Un tiburón martillo Vale Hemos llegado A la entrada De lambda Y ahí hay algo Vamos a investigar El primero La cosa es que está La entrada de lambda Ahí pero Te deja como avanzar Lo que es A ver A ver Vamos a ver Que conseguimos aquí Helper Jane Se necesita el chip de corte Se necesita el chip de corte Vale Tengo que buscar un chip De cortex Vale Esto es una marcación de escape De acuerdo Vámonos Vamos a ir por allí Antes de Guay empezamos Todas con la energía Eh Nuestro amigo Tú eras bueno ¿No? Yo te liberé Wilson Wilson Bueno Bueno va a su rollo Como podéis ver Vale Luces Que llevan Un camino Infinito Vamos a echar un sprint Rápido Si no es Vale Vale No me deja Hay una pared Imposible de pasar Vale Continuemos Podemos continuar por aquí Y hay Cangrejos Vamos a ver Lo que es lambda Primero Porque me parece Que esto va a ser El camino principal Y no quiero saltarme Nada de nada Disculpad chicos La alergia me mata Vale A ver si he estado abierto Y he hecho este camino En balde Hola lambda Estás Operativo Perfecto Vámonos Claro pero es que Vale Acerca Vale Vamos a llegar lambda Baja baja A nivel de mar Vale Vale Cheap point Vamos a hacer Un pequeño Spoiler O creo Que va a ser Spoiler Escucha pasos Que tonto soy Vale Puedo moverme Libremente Por el Por el Océano Por lo que puedo ver Voy a darle otra vez Madre mía A ver Ah llénate Vale Vale va Vale va Uff Como decía Voy a hacer un pequeño Spoiler reflexivo Mental Que me he hecho En mi cabeza Puede que Catherine sea un robot Eh Hello Hola bebés ¿Estáis por aquí? Dale Nuestro Traje de buzo Fuera Eh Ah pone Cartesian Vale Ok No es nada Muy bonito Vale Mucho interactuar Pero Pero Puede que empiece El salseo Por aquí Ya Closer Si Encima No lo mire No lo mire Vale No lo miro No lo he mirado Bueno Lo he mirado Pero no Estoy herido Estoy ahogando En un mar A ver Omnitool Otra vez cojo Necesito tocar A ver Aquí ¿A qué me está hablando? ¿A qué me está hablando? ¿Qué es lo que? No lo he dicho 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 No hay nada más No lo he dicho No lo he dicho ¿Qué plan B? ¿Qué plan B? Oh, la herramienta. La herramienta que tienes que insertar en el terminal. Oh, sí, la puerta abierta. Sí, puedes tirar mi cintura de la cortex y ponerla en la herramienta. ¿Qué es una cintura de la cortex? Será evidente. Voy a ejecutarlo para ti. Abre la cintura y pide la herramienta en la herramienta. Vamos, solo necesito que te haga una cosa para mí. Sí, bien. Gracias. Debería ser más fácil. Pide la cintura y pide la herramienta en la herramienta. ¿Por qué una herramienta de robot para la puerta abierta? Vale, un segundo y ahora vengo. Vale, chicos, ya estamos aquí otra vez. He ido a por pañuelos. Estaba bastante mal. Bueno, un chip de cortex. Vamos a meterlo en el Omnitool. Y mi teoría es bastante cierta. Gracias. 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 Bastante. Gracias, hombre. Un detalle por tu parte. Bueno. Bueno. Lo dicho. Proyecto Arca. Esto me suena a Noé, ¿no? Cuando quiso salvar a la humanidad de la inminución que iba a haber, según le dijo... Bueno, nadie le creía y creo el arca este para meter a todos los animales. Un meteorito en la superficie arrasó cien años después. Es una historia un poco rara. Vale, y la tipa esa que... La tipa esa que está ahora en mi Omnitool me recuerda mucho a Portal cuando la patata... No sé si la habréis visto... Pero me ha hecho mucha gracia, la verdad. Como la tenga en el Omnitool va a ser un cachondeo. Vamos a coger el vaso. Nada. Nada. Nada por aquí, nada por allá. Vale. Puedo coger muy pocas cosas en este juego. Bien. 11, el Video. 1 1 2 2 2 3 2 4 Eh, a meter el dedo Bueno, ahora la mano entera Vale, aquí siempre el poder me ha dado No sé dónde tengo que ir No sé dónde tengo Me he quedado despierto toda la noche Dormir me pareció una pérdida de tiempo Tengo la televisión encendida de fondo Los informativos están hablando de la llegada del cometa Como si fuera la cuenta atrás de noche vieja Sé que es absurdo desear que estuvierais aquí conmigo Supongo que si alguien tiene alguna probabilidad Sobrevivir a esto Sois vosotros que estáis debajo de las olas Espero que logreis seguir la vida Vale la pena vivirla Parece que todo está a punto de irse a la mierda Bueno, será mejor que pulse enviar antes de que la onda nos alcance Estoy orgulloso de ti Papá Afortunados Quiero saber qué pasó con mi cuerpo Porque si he sido transportado 100 años después Vale, ¿ves a la otra sala? ¿A alguna de esas? Vale, vamos a darle Vale, me cuesta opinión A ver Entrevista 1 Robin Bass ¿Por qué no? ¿Por qué no me la salvar? ¿Por qué no me la salvar? Vamos a empezar todas Vamos a ver un poco por encima Me recuerda a la... ¿Me recuerda esto a la... ¿Sí? A las entrevistas que hacen en los trabajos ¿Qué piensas de esta empresa? 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 Vamos a pasar un poco de las entrevistas Vale, esto me recuerda a Raptor Espacio modular Esto no es exactamente en otro planeta Vamos a dar la siguiente Qué bonito, ¿no? Aparecía todo Bosque de misto de Oaxacaduca Aurus V2 Muy bonito, sí Planos del Arca Vale Este es el Arca que en teoría Nos iba, o los iba a llevar a A otro planeta, ¿no? A la salvación Y que nunca fue así Bueno, los planos El sistema de órbita Que usarían para ir al planeta este No sé Mercurio, vale Iban a ir a Mercurio Vale Si estás leyendo esto Significa que has conseguido entrar en el Arca Esta encuesta ha sido diseñada Para que los desarrolladores Puedan comprender mejor tu experiencia Subjetiva y sepan cómo mejorar tu bienestar Por favor, continúa ¿Cómo describes tu estado físico? Me siento mejorado Una versión Siempre positiva ¿Cómo describíais tu estado mental? ¿Me siento normal? ¿Me siento desconectado? ¿Me siento alterado? ¿Un cambio? Me siento desconectado Sinceramente Porque No sé qué ha pasado Entonces ¿Cómo describíais tus sentidos? ¿Cómo lo esperas? ¿Normal? ¿Soy más sensible y más consciente de lo que me rodea? Me siento bloqueado Como si tuviera sentidos entumecidos Me falta Uno o más de mis sentidos naturales La dos La dos parece que es la clave ¿Cómo describíais la sensación de tu nuevo estado? ¿Agradable? ¿Es desconcentrante? ¿Todo me resulta fabricado? Deprimente No deja de pensar que todo es falso ¿Tres o cuatro? Va, tres ¿Te perturba el hecho de no ser ya estrictamente un ser humano? No estoy bien De algún modo siento que es Como si hubiera perdido mi identidad Si lamento la pérdida de mi existencia interior No me importaría la forma de opte Mientras me permita seguir Es como si hubiera perdido algo de parte de mí ¿No? ¿Cómo percibes tu nueva experiencia? ¿Es una continuación directa de mi vida anterior? ¿Cómo un nuevo capítulo de mi vida? ¿Es como volver a nacer? ¿Una renovación total? ¿Es totalmente distinta? La cuatro Evidentemente ¿Crees que esta nueva existencia te va a ofrecer una vida que vale la pena vivir? La tres ¿Prefirías que te eliminaran del peito y afrontar la muerte? Hombre, pues quizá necesito pensarlo Seguimos Rastreador de largo Nos hemos acercado al arca Está dentro del sector Y hemos leído que el hombre era de Toronto Vale, no está por aquí No está por aquí Bueno También soy un poco lerdo porque estoy mirando en tierra Se supone que el arca debería estar en el mar, ¿no? No 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 Nada Vale, pues nada Nos queda esta fila y para allá Ah, vale Que se va poniendo más verde conforme me acerque Vale, la tenemos cerca de España Por lo que veo El pico de África, ¿no? Se adiciona un sector a escanear Vale, está por aquí cerquita Vale, la tenemos sentado Vale Se acerca más aún Selecciono un sector a escanear Esto es un mini putre, ¿no? Por lo que estoy viendo Yo diría que está A ver, por aquí No No Por ahí mucho menos Vamos a ir al contrario Vale, ronda por aquí Tiene que salir nuestros Eh... Cinco Perfecto Vale Más aún Nos queda un largo camino Uff, nos queda un largo camino Eres un robot Es lógico Que no seas flexible Bueno, hemos encontrado Hemos encontrado la arca Y vamos a continuar Vale, estamos ahí Tengo que ir Tengo que ir por el camino Que estaba yendo antes Madre mía Como estoy de la nariz Vale Vale A ver que por aquí Vale Vale De acuerdo Patata del portal Eh... ¿Te vas a venir conmigo? Vamos a llevarnos a... A Catherine Bueno, Catherine Vale Me llevo a Catherine Vámonos Visto todo lo que teníamos Que ver por aquí Vale Pues vamos a salir Eh... Hacia afuera Perfecto Déjame salir Déjame salir Vale Checkpoint de guardado Vale Ahí está la máquina No hay moros en la costa Y ahí está Nuestro amigo Que está dando vueltas por ahí Robot ese Que nos iluminaba No quieres cerrarte Bueno Pues nada No se cierra Hola Catherine Vale Vacía el agua Por favor Ok De nada No se cierra No se cierra A ver ¿Qué tal? No se cierra ¿Qué tal? No se cierra No se cierra No se cierra vale pues nada nos vamos de aquí pues marchando vamos a pillar la autopista esta que hemos visto aquí estaba iluminada me encantan los saltos de verdad me parece más rápido podían haberle puesto piernas al hombre así por pedir un poquito pero bueno hola no miro no miro no miro ¿quién es? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿por qué aparece? vale un barco gigante hundido acercamos el Omnitool ábrete sésamo laboratorio sumergido por ahí arriba vale vamos a subir y para qué subí aquí? para nada absolutamente para nada de verdad disculpad el pañuelo que no puedo hacer otra cosa chicos vale no he encontrado la lógica a ver esto está bloqueado sí tenemos que poder seguir de alguna forma por otro sitio que no sea esto hombre yo intuyo que tienes que subir sí o sí obligatoriamente ahí arriba porque te deja con el Omnitool hay unas escaleras por lo tanto vamos a seguir por aquí a ver a ver si me he saltado algo alguna parte importante no nada bueno ¿qué? ¿me dejas o no? compañero quiero subir pero sube ay madre madre mía no encuentro a ver por ahí no pues nada vamos a salir al exterior a ver si consigo ver la solución no por aquí no vamos a volver me da que es por ahí arriba pero no me dejas subir entonces a volver vale vale esto es otro camino no me temo que no por aquí por aquí por aquí pues chicos creo que vamos a dejarlo por aquí llego dando vueltas un rato así que vamos a dejarlo justamente por aquí y cuando encuentre la solución pues continuaremos con la siguiente parte voy a estar dando un rato vueltas y nada hasta la próxima me